... Esta mañana tenemos con nosotros a Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ustedes lo conocen muy bien, ya saben que es controvertido, polémico... Y bueno, también me hace el favor de acompañarme esta mañana a nuestro director editorial Jorge González Durán. Jorge. Muy buenos días Lilia, qué gusto estar aquí con ustedes, con Gerardo, con Óscar González. Nuestro compañero Óscar, ¿cómo estás? Muy bien Lilia, buenos días. Estrenando su columna ahora en el Quintanarruense. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, Quintanarruense, que que por esto, el periódico. Los que saben llegan a su casa. ¿Qué tal? El por esto, el diario de Yucatán. Ah, hombre, una felicitación a Julio César Silva. Rey ya nombrado director editorial de este importante periódico peninsular. Del diario de Yucatán. Así es. Te comentamos, Julio tenía a su cargo coordinar para el diario de Yucatán el estado de Quintana Roo. Ya. Y es la primera vez que se da, ¿verdad? Sí, que el diario de Yucatán nombra un director que no sea en primer lugar ni de la familia Menéndez y en segundo lugar que no sea de Yucatán, que Julio es de Quintana Roo. Así que algo debe tener Julio, ¿verdad? Seguro que sí. Un buenazo, seguro. Sí, es un excelente periodista. Ahora que tenga oportunidad nos lo traemos, ¿no? Claro que sí, para platicar con él acerca de sus proyectos y acerca del periodismo en la península, particularmente en Quintana Roo, la relación entre prensa y poder. Hay tantos temas, pero por lo pronto vamos a platicar con Gerardo Fernández Noronha, quien por cierto está de alguna manera a lo largo de su carrera política, pues ha estado vinculado a Quintana Roo. Quintana Roo te marcó, ¿verdad, Gerardo? De alguna manera, ¿no? Bueno, por lo pronto lo embotelló. Lo embotelló. ¿Quién sabe si lo marcó? Pero a tocar piano lo pusieron. Le dieron un pedaje gratuito aquí. Porque era mi comida gratuito. Sí, sí, ahí en el penal de Cancún. ¿Cómo estuvo? Platícanos. Pues es una historia que en realidad sí, además es de risa, ¿eh? Porque venía a las reuniones de la Asociación de Banqueros y nosotros estábamos encabezando a los deudores de la banca. Entonces venimos a manifestarnos, a agarrar a Cerillo. Lo agarramos en 96, hablamos con él y al año siguiente ya no nos subestimaron. Pusieron un retén impresionante en toda la zona hotelera. Y para no hacer la historia larga me detuvieron. Esto es con los globalifábicos, ¿no? No, no, con los deudores de la banca en 97. Estoy hablando del 97. ¿Ah, cuando el Barzón? En Cancún hubo una reunión de banqueros. No, de banqueros, de la Asociación de Banqueros, ahí en el centro de convenciones. Y el que era el procurador me amenazó, Perefit Cupido, que era el procurador de Villanueva, me dijo, yo no sabía que el procurador cuando me dijo, si mañana te apareces por aquí te vamos a detener. Y yo tomé un camión... ¿Perefit es el que ya murió? Ya murió. Sí, ya muy bien. Tomé un camión hacia la zona hotelera de estos que van del centro de Cancún hacia la zona hotelera y entrando a la zona, luego, luego, en el kilómetro cero, adelantito, nos detuvieron. No, 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 pero vas muy rápido. Vas muy rápido, a ver. ¿Ya tenían allá apostados en los hoteles de la zona hotelera? Retel. A sus... No, 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 pero ya hospedaditos ahí para que salieran rumbo al centro de convenciones algunas personas, ¿no? Claro, claro. Ya habían hecho su estrategia y todo, y ya tenían gente. Y tú mañosamente te quedas acá. No, ¿cuál mañosamente? Pues más bien no me dejaban estar en la zona hotelera, nos mandaron acá al pueblo. ¿A unos cuantos, otros se quedaron allá? No, nosotros no todos estábamos acá en el pueblo. Pero había un camión en el centro de convenciones. Nuestro no. ¿De quién era? Nuestro no, seguro, ¿eh? No, nosotros estamos todos acá en el pueblo, nos trasladamos hacia la zona hotelera por diferentes vías, y yo tomé un camión junto con tres personas más, y llegando al kilómetro cero, ahí nos detuvieron, bájense, me dijeron, ¿te vas a la buena o a la mala? No, pues a la buena, dije, ¿no? Y me llevaron detenido, y para no decir la historia larga, me acusaron de haber golpeado a un judicial, de haberle dado un puñetazo en la cara, y del puñetazo en la cara haberle luxado el tobillo derecho. Presentaron al judicial lastimado, con collarín, testigos, este, todo, 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 todo. ¿Y nada era cierto? No, claro que no, pues cómo le pegas a alguien en la cara y le luxas el tobillo derecho, digo, eso, eso... Bueno, para que se vayan con un judicial. Y a un judicial, además, en el 97, además. Entonces, estuve viniendo más de un año, y cada que venía le hacía una manifestación a Villanueva, cada que venía, venía, ¿no? Pues te debo decir que yo le platiqué a Villanueva lo que me dijiste. ¿Y qué dice? Pues que sí, que sí te mandó... No, yo sé. Que sí te mandó detener, y que luego, pues que lo disculpes, pues se le olvidó, que no era para tanto, pero pues ya no se volvió a acordar de que estabas tú en un proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!